Máxima preocupación por Bertín Osborne y su salud tras cancelar toda su agenda por enfermedad. Bueno, atentos, noticia bomba, noticia de última hora. Bertín Osborne cancela todos sus compromisos profesionales y confirma que está extremadamente agotado y que tiene que parar. Exclusiva del medio La Razón y de varios digitales que se hacen eco, al parecer Bertín Osborne no se ha recuperado del COVID que vivió hace apenas unos meses cuando en Navidad tuvo que autoconfinarse él solo porque dio positivo en COVID y prefirió alejarse de toda su familia que se encontraba celebrando esas fechas tan señaladas. Y atentos porque dice así, las consecuencias del COVID en su organismo le ha obligado a aplazar todos los eventos de las próximas semanas. A esto habría que sumarle que Bertín Osborne se ha visto obligado a enviar un comunicado a través de la red social de Instagram donde aparece en un vídeo visiblemente más sal y caído asegurando que va a posponer todos sus conciertos y todos sus planes profesionales. Un concierto que tenía para el próximo 14 de febrero se aplaza para el próximo 9 de mayo ya que la situación no acompaña. Dice, el concierto que iba a celebrar en el Teatro Calderón de Madrid el 14 de febrero queda aplazado al 9 de mayo. Bueno, se contagió en Navidad y tuvo que pasar la fiesta solo y confinado y el propio Bertín Osborne confirmaba en Sálvame que habían sido las peores Navidades de su vida. Recién separado de Fabiola Martínez se le atribuyeron algunos romances que eran completamente falsos y las primeras Navidades tras su divorcio las ha pasado de una manera pues bastante terrorífica, en completa soledad, enfermo y tuvo que hacer frente a una polémica que suscitó la grabación de un programa especial de Toño y Moreno en el que participó toda la familia incluida su ex mujer Fabiola Martínez y donde reconoció que fue un padre un poco ausente por el tema profesional. Esto hizo que en redes sociales lo entendieran pero personajes como Kiko Hernández arremetieron contra él diciendo que vaya a basura de padre, bueno. Y atentos porque el asunto no queda aquí. Parece ser que el artista ha querido desvelar los motivos por los que se ha visto obligado a cancelar todos los compromisos profesionales de los próximos 15 días en adelante y tendría graves secuelas del COVID. Como sabéis el COVID afecta precisamente a los pulmones, a las vías respiratorias y siendo cantante pues muy probablemente se haya visto imposible seguir con los planes musicales como había previsto desde hace unos meses. Lo ha cancelado todos los planes previstos para las próximas semanas y él mismo preocupa cuando dice que estoy aquí sencillamente para contestar a muchísimas llamadas y mensajes que he recibido en los últimos días preguntándome por mi salud y por cómo me encuentro. Me encuentro extremadamente cansado, extremadamente agotado y según mi médico son las secuelas del COVID. Bueno, desde luego es que la situación es bastante preocupante. El COVID como sabéis tiene secuelas en muchas ocasiones, a muchos pacientes pues le dan secuelas graves y en este caso pues parece ser que Bertín Oporne se contagió de COVID y ahora pues está viviendo la parte, la cara B de la enfermedad, la secuela de las que muy poquita gente habla. Y bueno, vamos desde aquí a enviarle todo nuestro apoyo a Bertín Oporne porque desde luego es que se caracteriza por ser un trabajador nato y en estos momentos pues se encuentra completamente agotado y muy mal por la enfermedad. Además de esto habría que sumarle que a él no le ha hecho ninguna gracia aplazar todos los conciertos que tenía para esta semana, los ha pospuesto y alguno de ellos lo ha tenido que cancelar porque las fechas no les cuadraban. Así que bueno, no sé qué os parece, desde luego es que la noticia a mí me ha dejado fría. Yo pensaba que Bertín Oporne se habría recuperado con total normalidad de este contagio por COVID y que estaba ya desarrollando sus planes profesionales de una manera habitual. Ahora con esta noticia pues bueno, parece ser que Bertín está teniendo más problemas para volver a la realidad y bueno, desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo a Bertín Oporne que de todo se sale y bueno, las secuelas del COVID con el paso del tiempo también mejorarán y volverá al escenario. Como siempre os digo, suscribiros al canal, dar me gusta y nos vemos en los próximos vídeos.